muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi viaje al centro de Bowser y aún seguimos en la sala pomposa en el anterior capítulo empezamos a explorar la zona pomposa y los hermanos Mario aprendieron un nuevo movimiento que es el poder de los martillos y bueno y listo ahora sí vamos a explorar un nuevo lugar y listo sin más que decir vamos a comenzar vamos a ver qué hay por más adelante vaya ese dicho así que se quedó quieto eliminado ahí está casi voy arriba sin pillar esta pieza de ataque que es la pieza número 8 nos faltan dos y sí ahí está el blooper perfecto no tendremos que inundar esta zona ya veo no me había fijado en los patrones algunos enemigos pueden tener patrones diferentes y bueno creo que ya no podré hacer el caparazón verde y voy a ahorrar el jarabe y salté en el peor momento en fin ganamos tengo. Si los ospecciones de un principio y bueno ya sabe lo que toca un poquito de agüita para el Bowser, no sé, voy a mirar en el mapa, sí, primero vamos por la izquierda, digo por la derecha para así pillar, una pieza de ataque, que es la penúltima, y si, no, la voy a desinundar, porque primero voy a ir pillando la pieza de ataque, y luego, primero la pieza de ataque, después el, después de bajo el agua, y listo, y ahora, por curiosidad, voy a subir, hay un muro por aquí, ya vi esos dichos, sí, ah, bueno, no sé si era necesario dar la vuelta, pero bueno, mi curiosidad, por curiosidad, y, cuidado, abajo, y listo, y vamos a bajarle el agua, para que podamos, ahora sí, ya lo sabía, a momento que botón, y listo, ahora podemos pasar, ahora solamente falta que Luigi nos le desinunice a Mario, y que Bowser, tome agua de nuevo, una curiosa mecánica, debo decir, y listo, nada más, creo que no era necesario, de momento, y con esta, es la última, y ese ataque, y listo, pieza número 10, de la sala pomposa, y listo, ya disponemos de un nuevo ataque especial, y este ataque es, la flor de fuego, eh, no, mejor luego, sí, así para no alargar tanto el video, bueno, podemos hacer una demostración, ¿por qué no? ahora, ah, claro, justo cuando iba a estrenar, se, eh, eh, terminó, gastando a los dos, toma, ah, vaya, eliminado de un solo golpe, bueno, por lo general, estaba pensado, en un solo enemigo, y listo, ganamos, eliminado, y, ups, me equivoqué el botón, y vamos a ver, ah, bueno, de todas maneras, había que hacer, que va a observar agua, pero bueno, creo que más, más, más que equivocarnos de botón, más que, más que equivocarme de botón, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, de momento, y, bueno, ups, oh, oh, calcule muy mal, y listo, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué de dirección, una equivocación tras otra, y listo, Por curiosidad, sí, era curiosidad pura y dura. No tocar, no tocar, no tocar. Muchas gracias, bueno, digamos huir ahora sí, ahora sí, veamos. Ah no, no se puede, solo se puede mover con, empujandolo, veamos, esto es un auténtico rompecabezas, pero vale, ah ya, creo saber cuál es la solución, creo, veamos, con intentar no se pierde nada, y listo, veamos, ya veo, ya veo para donde vamos, y listo, un segundo, bueno, antes de nada, antes de hacer nada, voy a hacer, voy a regresar, simplemente por el bloque, y listo, por un objeto que hay por ahí, y si, ya no hay enemigos por aquí, así que no, nadie hay que preocuparse, ahora sí, Mario chiquito, hora de pillar el objeto, que es un pantalón de luchador, veamos, pantalón de luchador, aumenta el ataque y la defensa, para Mario, y Luigi, a descender, dinamizar a Mario, y pauser, y listo, en el cañón, ahora sí, ahora sí, vamos para el cañón, vamos para el cañón, ahora sí, vamos, vamos para el cañón, ahora sí, vamos para el cañón, ah ya veo, ya entendí, como pude haberlo ignorado, en fin, primero dinero, primero el bloque y luego el interruptor si, no me había fijado en eso, bueno, por lo menos, por lo menos, me dio el momento para mirar lo que sería el, como decirlo, ah claro, ahora si a tomar agua y los hermanos Mario, a nadar, y listo, bueno, a dar vueltas, y bueno, se viene, ahora si, puzzle resuelto, he tardado lo mío, pero he completado el puzzle, si, verdad, como que este juego no se limita solo a los combates de RPG, sino también al plataformeo, y a los puzzles, bueno, el plataformeo, es más que todo, es más, es más típico de los juegos de Mario, donde podré utilizar, donde, bueno, eso, lo veremos, vamos a ir al, ahora si, vamos a agregar el agua y, sigamos, bueno, no pasa nada, vale, podremos tomar un atajo con el agua, si, un poquito facilista, la verdad, pero, y listo, si, y listo, vamos a nadar, y bueno, ah, un momento, ese no es el camino, me equivoqué camino, un momento, creo que tendría que ir a devolverme, ah, ya, creo que tendría, creo que habrá que de, hacer racto de aquí, así que, no me había fijado en eso, ups, no pasa nada, y bueno, ya no sea necesario el agua, y, llegamos, y ahora sí, ahí tenemos, la llave, y entramos, normalmente lo dejaría por ahí, pero, ah, un momento, vaya, vaya, hemos logrado salir de la sala pomposa, primero que todo, vamos a curarnos, y si encontramos, algún punto de guardado, antes de la posible batalla, contra el jefe, pues mejor, lo dejaríamos por ahí, aunque, con el corte que voy a hacer, por el backtracking, me quedaría demasiado corto, así que, vamos a la tubería del ardor, vamos a ir por aquí, cada vez que hay algo que explorar, sí que hay algo que explorar, y sí, si hubieran ido por este lado, de pronto, tendría que, echarme para atrás, la zona del ardor, me imagino, como, de qué me sonará, ese nombre, ese monster, pero, procede, del bosque o lluelo, seguro, que también, lo aspiró, Bowser, pero, Fijaos en su tamaño ¿Será que se ha comido Algo raro? Ahora Está en la llamarada Por eso va a usar No puede usarla Ojo, se la comió Luigi 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 呢 Y nos enfrentamos Bueno Eso nos ayuda La Donc Vamos a ir Con la flor de fuego Vamos a utilizarla Toma, bueno, muy bien Oh, oh, no salté Ups Bueno, vamos, mejor sigo usando el capazón verde Que se me da mejor Y listo 25 Bueno, voy a darle otra oportunidad La anterior fue porque no me equivoqué botón Bueno, un poquito de práctica Ups, Toma Se enojó Aurelia Bueno, aunque con justa razón ¿A quién se enojaría? ¿Quién no se enojaría si le pegaron con un martillo? Eso debió leerle Excelente Y listo ¡Payazo! Esto es más de marchar los botones Y listo Y no, no salté Bueno Sí, pulsar repetidamente Ok, ahora los capazones verdes Toma Toma Y listo Se va a enojar por eso Pero Ups Ah, si golpea a Mario Si golpea a Mario Se enoja contra Si golpea a uno de los hermanos Contra este Pegarachón Pero Si uno de los hermanos Mario Para defenderse Puede se enojar con los hermanos Mario Vaya Ojito al detalle Y listo Luego veremos O sea, los desafíos Sabes de qué se tratará De qué pasará Cuando Vengamos en práctica Algunos Bueno, la esquivamos Sin golpear Y sí Logré esquivar Ah, claro Hora de Usar un árabe En Luigi Sí Mejor Mejor que prefiero Usar el capazón verde Que La flor de fuego Requiere Smashar botones Y listo Toma Y sí Hemos He logrado Contraatacar Casi 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 La Casi La frustro En fin Ah, el capazón verde En cuanto Sigamos Golpeándolos Va cambiando de ritmo Y con esto Eliminamos Al Bicho ese Que Ya ni me acuerdo De su nombre Así que no Lo voy a mencionar Y Mario Aumenta de rango Ahora es rango Capazón Y vamos a ver Imagino que Luigi También aumentará de rango Nuevo rango para Luigi Mejor Mejor Si me molesto Y Lo hemos derrotado Que bruto Que bruto Perdonen He bajado un poco La guardia Chicos Con esto Con esta ya Os debo unas cuantas Y ahí Y ahí viene Y ahora Bowser Ya recuperó Su llamarada ¿Qué ha pasado? De repente Puedo utilizar Mi llamarada No podrías usar La llamarada Por culpa De un monstruo Que aspiraste Por ahí ¿Pero qué? Pero hemos Acabado con él Puedes estar Tranquilo Pues sí Que eres Lista tú No me importaría Tenerte Entre mis tropas Creo que paso Gracias Paz Pero luego No me vengas llorando ¿Eh? Por cierto ¿Cómo decías Que te llamabas? Mi No ¿Nombre? Sí ¿Cómo te llamas? Estoy Bueno Yo Me llamo Chipi Este nombre Chipi Vaya Nombre Más chungo Y en estas circunstancias El nombre Es lo de menos Por cierto Chipi ¿No dijiste Antes Que hemos Acabado Con él? Es que Dentro de mí Hay alguien más ¿Cómo? ¿Seguro Que no Yo dije Eso Bueno Da igual Lo importante Es que yo Puedo utilizar Mi llamada Ahora Les demostraré Mi auténtico Poder Sí Está claro Que la princesa Peach No está Aquí No nos queda Otra Habrá que seguir Recurriendo Las entrañas De Bowser Seguro Seguro Que vuelve A producirse Alguna alteración Y listo Siento Genial Pulsar Y Para Y ver Salir Mi llamada Con ella Podré Carbonizar Todo lo que Encuentra Mi paso Y voy A empezar Con Todos Los árboles De esta zona Pues Sí Habrá La cuestión Es Encontraremos Algún punto De chakra Y Ups Sin querer Queriendo Ya Solo Ups No quería Hacer eso Sí Solo quería Explorar Nada más En fin Por aquí Está claro Que no es El camino Así que Por aquí Es Ups Me quedo Que otro Otra vez Por aquí Te gusta Este sitio Eh Oh Monsieur ¿Qué hace Mua por aquí? Pues Tengo Un petit Problema Perriblock Mi mascota Se ha perdido Ven a mí Bonito Te echo De menos Perriblock ¿Estabas ahí? Alex Ven aquí Vamos a darnos Abracitos Como siempre Ups Ese abracito Sí que fue brutal Oh Por el amor De un perro Perriblock ¿Qué te pasa? Pero ¿Qué es este bicho? ¿Esta cosa Es tu mascota? ¿Pah? Uy Pero creo que hoy Está de malas pulgas Así que No podemos Hacer nada ¿Me cierran? ¿Potrías darle Un petit Lesión ¿Pah? ¿Pah? Ah este Lo dejo K.O. En menos De lo que Canta Un pu-pah Uh Esa forma De pensar Es muy Peligrosa Monami Cuando Perriblock Se enfada Es terrible Tus Petits Puñetazos No le hagan Ni cosquillas ¿No? Bueno Es el Mejor Momento Para Utilizar La Llamada Blablabla No me Interes Ah Bueno Bueno Ups Creo Que Coloqué Tutorial No se falta Y Vamos A Ver El Poder De La Llamada Le Salió Una Moneda Y Bueno Que Conveniente Que Tuviera Una X En La Espalda Ups Lo hice Demasiado Pronto En Fin No No le gustó La Llamada Menú Combo Ups Me Queoqué De acción Está Agotado Significa Que Un Un Golpe Más Y Podría Derrotarlo Ups Y Si Fue Demasiado Pronto Ese Ese No Eso Si Es Como Los Martillos De Los Hermanos Mario Y Bueno Ya Está Ya Lo Hemos Derrotado El Rey De Los Koopas Aún Aumenta De Nivel Y Si Ya Se Calma Un Poquito Oh Es Tan Lindo Aun Cuando Aúlle De Mua Le Echaba Tanto De Menos Un Momento Perri Blo Ven Con Papá Bueno Parece Que Hay Problemas Entre Amos Mascota En Fin Voy a Explorarlo Aquí Voy a Ver Si Hay Algo Parece Que No No Hay Claro Ah No Me Había Fijado En Fin Sigamos El Camino Y Bueno Este Será El Mejor Momento Para Dejar El Capítulo Por Ahí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Suscribirse Si Todavía No Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego T V T V T T